La Universidad Tecnológica de Panamá y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá suscribieron un convenio marco de cooperación y asistencia técnica con el propósito de desarrollar programas y proyectos conjuntos de intercambio y cooperación. Le correspondió al magíster Mauro Destro, vicerector administrativo de la UTP, firmar el convenio por parte de la Universidad Tecnológica de Panamá y al coronel Abdel Solís Pérez en representación del Benemérito Cuerpo de Bomberos en calidad de director general. Yo diría que la firma de un convenio siempre es buena porque pone a disposición del país de acciones que puedan mejorar la parte social, sobre todo en este caso. Creo que es excelente, son dos instituciones del Estado que tienen responsabilidad y de esta forma se plasman la forma de poder solucionar los problemas que tenemos. El firmar un convenio con la UTP de beneficio para ambas instituciones, en la parte de nosotros los bomberos que queremos profesionalizar más a nuestros bomberos, los diferentes diplomados que nos puede brindar la UTP, que tiene que ver con el trabajo nuestro. Nuestro trabajo no solamente es apagar incendios, también tiene que ver con infraestructura, con revisión y tener la seguridad para que todo el mundo pueda vivir con una seguridad de que nada malo va a pasar. Estas cosas no las aprendes en la calle, aprendes, te vuelves empírico, pero necesitas siempre llegar a la fuente del saber y qué mejor fuente del saber que una universidad. En esta ocasión la UTP nos brinda ese apoyo y nosotros con gusto aceptamos y de parte nuestra le brindamos toda la colaboración que ellos necesiten en el momento que sea. El convenio establece programas de becas dirigidos a contribuir con la educación continua, perfeccionamiento profesional de sus funcionarios y mejoramiento continuo de los servicios entre ambas instituciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.